El presidente que llevó a Venezuela por el camino de la democracia. A mí me eligieron los venezolanos en unas elecciones libres. Me esfuerzo y me esforzaré por mantener un régimen de coalición. Rómulo Betancourt. Este domingo a las 7 y 30 de la noche. Por Vale TV, el mundo en un solo canal. Rómulo Betancourt.